Las quesadillas fritas rellenas de atún. Bueno, echamos un chorrito de aceite. Ahí está. Y vamos a saltear un poquito de cebolla, el atún y un poquito de tomate. Ahí estamos. Ahora le voy a picar un poquito del verde de la cebolleta y también la voy a meter. Ahora vamos a agregar dentro el atún en agua. Y ahora lo único que voy a agregar es un poquito de tomate. Uno, dos. No me interesa mucho que quede muy muy jugoso porque luego les voy a enseñar a rellenar. Y van ustedes a ver qué quesadillas fritas. Esto lo cocinamos ahora un poquitín, nada más, dos minutitos y lo dejamos enfriar en un plato. Ahí estamos. Miren, con la parte de atrás del cuchillo voy levantando poquito a poquito la piel. Esto así, sin mucho más, romperlas un poquitín. Mirar, ya tenemos bien incorporado todo, ¿no? Y voy a calentar un poquito las tortillas para que sean un poquito más flexibles. Esta ya la tengo, mirar. Entonces, ahora cogemos un poquito del relleno. Ahí nomás. Mira, acercarte. Aquí la tengo. He puesto un palillito por aquí, palillito por allá y ahora ya las voy a ir deteniendo. Antes de tirarse a la piscina, como se suele decir, ¿no? Hay que ver qué tan profundo está. Pues igual aquí en el aceite. Entonces, antes de tirar la primera, vemos un poquito del aceite. Ya ven cómo empieza a hacer burbujita. Pues entonces ahora adentro. Se vayan friendo y vamos a ir cortando este cogollito un poquito en juliana. Esto va a ser nuestra guarnición. Y aquí vamos a esperar que se nos vayan haciendo. Cuando estén frititas y queden crujientes, vamos sacando y vamos guardándolas. Y en el momento quitamos los pinchitos y servimos. Vamos a poner en la parte de abajo la julianita que hemos preparado, fijarse, de lechuga. De limón. Porque con esto... Ahí. Y ahora, mirad. Podemos hacer dos cosas. Las podemos, si queremos, porque se vean diferentes, inclusive presentar con los palillitos. Y si no, lo único que tenemos que hacer es servir. Antes de servir, pues como ven ustedes aquí, quitarlo. Ponemos unas con y otras sin. ¿Qué les parece? Para que se vea un poquito también el efecto. Y listo. Fíjense ustedes qué quesadillitas hemos hecho de atún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!